Buen día, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de la serie Elecciones México. Todos los lunes y los viernes hablamos aquí de lo que ya ocurre en torno a las elecciones intermedias, cuyos procesos electorales están en marcha en todos los estados del país y concluyen el próximo 6 de junio, cuando se votarán más de 21 mil cargos públicos entre gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, diputados y ayuntamientos. Destinamos este espacio justo para abordar las diferentes aristas de las elecciones que se avecinan debido a la relevancia de esta jornada y a los factores que las vuelven especiales. Uno de esos factores es precisamente este enorme número de cargos sin precedente que se elegirán al mismo tiempo. Otro es el entorno de pandemia en el que transcurren los procesos electorales y uno más son las circunstancias inéditas en que se realizarán las campañas políticas. Y si agregamos uno más, está también este entorno de crisis económica en el que no solamente se desarrollan estos procesos electorales, sino en medio del cual los nuevos gobernantes que resulten electos van a tomar posesión de sus nuevos encargos. Entre los cargos que se van a elegir están 1920 presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México, más los regidores y síndicos que integran cada ayuntamiento y los concejales de cada alcaldía en la capital del país. Uno de estos municipios que va a renovar su gobierno es Torreón. Hoy nos vamos a concentrar en esta importante ciudad del norte del país y para iniciar vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama de la vida en Torreón. El municipio de Torreón cuenta con una extensión territorial de 1.947 kilómetros cuadrados, que lo convierte en el más extenso de Coahuila y el décimo con mayor extensión territorial en México. De acuerdo con información del INEGI, Torreón es la segunda ciudad con mayor población en el estado, con 720.848 habitantes, solo después de Saltillo. Forma parte de la zona metropolitana de la Laguna, conformada también por los municipios de Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Matamoros, que en su conjunto suman una población mayor a 1.400.000 habitantes, lo que la convierte en la novena área urbana más grande del país. Mientras que el estado de Coahuila participa con el 3.1% del PIB nacional y el sector automotriz e industrial tienen una participación total de 44%. En la economía estatal, las principales actividades económicas de Torreón se basan en la industria agrícola, textil, metalúrgica, química, comercio y servicios. Destaca la producción de leche, cerveza, algodón, trigo, maíz, frijol, vid, nogal y melón. Además, se cría ganado de registro bovino para carne, del cual se tienen engordas para consumo nacional. De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de Torreón, uno de los principales objetivos es fomentar la planta productiva local y lograr que la ciudad se convierta en una urbe altamente competitiva, atractiva a la inversión y a empresas de calidad mundial, especialmente aquellas incorporadas a la sociedad del conocimiento. Además, lograr un desarrollo urbano sostenible, con mejor infraestructura y servicios públicos. En materia de seguridad, la entidad enfrenta grandes retos para lograr la eficiencia operativa en los cuerpos policíacos municipales, así como la vinculación de la policía con la comunidad. Nos acompaña para hablar de Torreón, tanto de lo que ya ocurre como de lo que se avecina por allá en materia electoral, Luis Fernando Salazar, quien ha sido diputado local, ha sido senador, actualmente es diputado federal con licencia y también precandidato a la presidencia municipal de Torreón. Por la alianza Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PT y UDC. Fernando, gracias por enlazarte esta mañana desde allá, desde Torreón. El gusto es mío, Norma, encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio con alcaldes de México y, por supuesto, tener la oportunidad de platicar de lo que es Torreón y el proyecto que que queremos presentarle a la ciudadanía. Con gusto, gracias y buen día a nuestros amigos del público. Los invito a que se unan a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y manden sus preguntas y comentarios. Fernando Salazar, veíamos en la cápsula que Torreón es el municipio más grande del Estado, territorialmente hablando. Sin embargo, su economía no es la más desarrollada del Estado, al menos no en índices de desarrollo humano como el PIB per cápita. ¿Esto por qué? ¿Qué ha hecho que se rezague en este indicador de desarrollo? Qué buena pregunta, Norma. Es justo en lo que estamos enfocando nuestras pilas y hacia donde queremos llevar a Torreón a una transformación. Torreón hace 13, 14 años competía, parecía, tenía similitudes a grandes capitales y ciudades como Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, el propio Saltillo. Y hace apenas una semana se dio cuenta en datos estadísticos oficiales que, por ejemplo, Saltillo creció a más del doble en los últimos 10 años que la ciudad de Torreón cuando Torreón era una ciudad más desarrollada hace 13, 14 años. ¿Qué ha ocurrido? El abandono de las autoridades. Torreón se convirtió tristemente en una promesa incumplida y nos quedamos en este trance entre convertirnos en una ciudad moderna que tiene claros oscuros. Yo te puedo decir que todo lo que aparece Torreón en el mapa es por el esfuerzo que han hecho los laguneros, que son gente orgullosa, guerreros de corazón, como nos denominamos aquí, no solo el equipo de fútbol, sino los laguneros se autodenominan guerreros que vencen las adversidades y que a pesar del abandono de las autoridades, tenemos una ciudad con mucho potencial. Se ha rezagado porque ha habido faltas en los servicios, en los servicios públicos, porque ha faltado gestión por parte de la autoridad municipal. La deuda también ha dejado muy lastimada la deuda estatal al municipio de Torreón. También se invirtieron, lo tenemos que decir, en los últimos 14 años 16 mil millones de pesos, entre 14 y 16 mil millones de pesos más en Saltillo comparado a Torreón. Y bueno, pues este desarrollo, este impulso se nota y sobre todo autoridades como las actuales, Norma, que administran problemas. Hace falta buscarle un nuevo enfoque económico, una nueva vocación económica a Torreón. En Torreón ha sido una de grandes empresas a nivel nacional, orgullosamente laguneras, te puedo decir de Soriana, la primer Soriana, el grupo de Soriana de la familia Martín empieza aquí en Torreón. Lala, que es la empresa lechera más fuerte del país, es de Torreón originariamente, de la laguna de Coahuila y de Durango, pero sobre todo de Torreón. Peñoles tiene una planta muy importante, aquí está, el segundo productor más grande de plata en el mundo. Pero lo decías en tu cápsula, teníamos una vocación agrícola, de hecho, por ejemplo, la feria del pueblo, la feria del algodón y de la uva, pues ahorita ya ni hay algodón y ni hay uva. Y los jóvenes se han ido quedando sin opciones, porque si no trabajas para Lala, si no trabajas para Peñoles, los jóvenes parece no en tener un espacio para desarrollarse. Te puedo decir que mi gran reto como alcalde, que espero ser con el apoyo de la ciudadanía, es darle una vocación nueva a Torreón, aprovechando la gran cantidad de sol, aprovechando las tecnologías, las plataformas digitales, que Torreón es una ciudad muy joven, de 509 mil electores, 180 mil son jóvenes entre 18 y 29 años, que tenemos que darles opciones. Fíjate que la zona metropolitana de la laguna es la segunda con más universidades en el país, tenemos 32 universidades, pero norma ninguna es gratuita, ni siquiera la Universidad Autónoma de Coahuila es gratuita, cobran cuota, hace falta un alcalde que sea un gran gestor para apoyar a los jóvenes a que estudien, para mejorar los servicios que tenemos, una falta de agua importante y que afortunadamente el gobierno de México la está resolviendo con una obra presidencial que se llama Agua Saludable para la Laguna, que va a resolver de fondo el problema de falta de agua para toda la laguna, para un millón seiscientos mil habitantes, es una obra que ya está etiquetada en el presupuesto de egresos de la federación de este año con tres mil ochocientos setenta y ocho millones de pesos, que gestioné yo como diputado federal y que además va a durar tres años, entonces el reto es llegar, resolver, Torreón tiene 529 colonias, 29... Vamos, has mencionado varios puntos importantes que me gustaría detallar un poco más, Fernando. Primero, comenzabas a esbozarnos esta visión de cambiar la vocación, el enfoque de Torreón y construir esta nueva vocación productiva, comenzábamos, comenzaste a mencionar el tema de las energías limpias, si entendí bien, y esta pues nueva industria del conocimiento. Ahí, ¿cuáles son los planes? ¿Qué sería, qué se haría o qué se tendría que aprovechar, qué potenciales ofrece Torreón para construir esta nueva vocación? Tenemos, como lo dice bien tu cápsula, una gran superficie territorial que podemos aprovechar para incorporar parques solares, hacer cosas con los temas de la concesión de la basura. Te platico que tenemos concesionado el servicio de basura, de recolección de basura en Torreón. Es una concesión que le quedan tres años más o menos, pero no reciclan la basura. Tú sabes que podríamos implementar plantas, el Waste to Energy, que utiliza la basura para generar energía eléctrica, implementar fotoceldas solares en los edificios públicos y tecnologías que le van a permitir, por ejemplo, al sistema municipal de aguas, que actualmente gasta 26 millones de pesos en promedio de luz, bajar sus costos a 8 millones de pesos mensuales. Esto es con tecnología, con innovación, con creatividad, y creo que los jóvenes, si les damos acceso a esta gran cantidad de universidades, haciendo un esfuerzo, iniciativa privada y gobierno, en becarlos, en pagarles sus cuotas, en llevar a convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, y les desarrollamos clústeres del conocimiento, de la tecnología, donde tengamos desarrolladores de aplicaciones, internet de andabancha, desarrolladores, que puedan los jóvenes montarse a esta economía naranja, en lo que se resuelve de fondo el problema del agua, que una vez que esté resuelto, Torreón va a albergar industria, no solo servicios, tenemos muchos servicios, tenemos prácticamente todo lo que tiene una ciudad moderna, desde un equipo de primera división con un estadio de primera, con equipo de béisbol, lugar para conciertos, pero resulta que en otros aspectos Torreón es sucio, Torreón es gris, Torreón es aburrido, porque Torreón está, en Torreón las autoridades administran problemas, no crean, no innovan y no le dan esta vocación de la que te platico, porque los jóvenes se están quedando sin opciones y la autoridad tiene que hacer algo, y sobre todo también las mujeres, hay una sobrecarga, te quiero platicar Norma, producto del coronavirus en la mujer torreonense, la mujer torreonense está cargando la economía familiar y esto pues nos lleva a protegerlas aún más, a darles atención y políticas públicas desde el municipio que la soporten. Este otro aspecto que mencionabas, el tema del agua, que bueno, pues una, una, justamente una de las grandes preocupaciones en materia de servicios públicos es, no solamente en Torreón, en toda la comarca lagunera, es el agua, es un tema crucial en la región, pero cuál es la cobertura, comencemos porque nos platiques, cuál es la cobertura de agua potable que hay actualmente en el municipio y luego cómo se combina esta visión de abastecer y garantizar el agua en un municipio que tiene grandes, grandes demandas de este líquido, justo por las actividades productivas a las que se dedica, la agricultura, la industria, platícanos primero cuál es la cobertura de agua potable en el municipio. Muy deficiente, yo te puedo decir que de las 529 colonias hay más de 200 y en estas te hablo de no sólo de clase, de colonias populares y clase baja, sino que también colonias residenciales de clase alta, donde solamente tienen agua dos horas al día, dos horas al día, un pequeño hilito de agua. Yo recuerdo, Norma, cuando era niño, que pues en Torreón abrías cualquier llave, salía agua suficiente, pero aquí corría un río, un río que era el río Nazas, que permitía recargar los mantos acuíferos y se construyeron hace más de 60 años dos presas, la presa Lázaro Cárdenas y la Francisco Zarco y se construyeron canales de riego. El riego agrícola está asegurado, pero resulta que los mantos acuíferos no se han alimentado, no se han ido nutriendo y el consumo ha aumentado y ha aumentado aparte la cantidad de arsénico en el agua, lo cual provoca grandes problemas de salud. Yo te puedo decir que es un problema gravísimo, que mientras tenemos que impulsar a Torreón a la Modernidad, esta obra que está impulsando el gobierno de México, el presidente López Obrador, se llama Agua Saludable para la Laguna. Mucho se ha hablado que los grandes proyectos presidenciales de este gobierno están en el sureste del país, hablo del Tren Maya, del Istmo, del propio aeropuerto en la Ciudad de México, pero te puedo decir que en este caso nosotros contamos con la fortuna de contar con una obra que va a tener una inversión de prácticamente 10 mil millones de pesos, que ya inició, ya se licitó el primer tramo y consiste en lo siguiente, Norma, van a bombear el agua de las presas por gravedad hasta el municipio de Gómez Palacio, donde este año se empieza a construir una planta potabilizadora de agua. Desde ahí, ya con el agua potabilizada se construyen 55 kilómetros de acueducto para almacenarlos en unos megatanques en Torreón y luego incorporarlos en líneas troncales a la red hidráulica del municipio de Torreón y del resto de los municipios de la Laguna de Coahuila y de Durango. Te quiero decir que hay otro reto mayúsculo que tiene el próximo alcalde en gestionar algo. Torreón, aparte de que tiene poca agua ahorita y que esta obra que va a resolver de fondo el problema de falta de agua en la laguna, porque no se va a sacrificar la actividad agrícola y todas las familias tendrán agua en su hogar y las industrias que vamos a poder atraer. El tema es que es una obra que tarda tres años. Y otro tema relevante es que la poca agua que tenemos ahorita, si tú abres la llave de cualquier hogar en Torreón, el 40% de esa agua se pierde en fugas. Torreón tiene un déficit de infraestructura hidráulica de 700 millones de pesos. Son gestiones que se tienen que empatar con el proyecto presidencial de agua saludable para la laguna, que estoy trabajando para ello y que como alcalde, por supuesto, serán una prioridad en mi agenda. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por este proyecto tan importante que mencionas, agua saludable para la laguna? 1.5 millones de habitantes. Es decir, toda la comarca lagunera. Toda la comarca lagunera. Imagínate, es cambiarle la vida a mucha gente. Ahorita, Norma, con la pandemia que exige lavado de manos frecuente, que nos exige limpieza profunda, hay personas que duran días sin poder asearse, sin poder lavar los platos y no corresponde. Evidentemente no van a llegar industrias. Estuvo a punto de irse una empresa de nombre Milwaukee porque resulta que no encontraron el agua que debería de haber encontrado. Finalmente se logró, pero las empresas satélite que se iban a instalar alrededor de ellas decidieron ya no venir por la falta de agua. Entonces, este es el gran reto. También habla de un abandono por parte de las autoridades, de los expresidentes, de los exgobernadores, de los exalcaldes y alcaldes y que hay que tomarle el tomro por los cuernos. Creo que lo está haciendo muy bien el gobierno de México en este sentido, pero fíjate que en lo que se resuelve este problema, el reto es cómo le das agua a las prácticamente el 40 por ciento, 30 por ciento de la ciudad de Torreón que no tiene acceso a agua todo el tiempo. Y ahí estamos hablando de que la obra durará, todavía demorará tres años, una obra de esta magnitud como la que mencionas, que no es inmediata. El tema del agua, el reto del agua seguirá siendo importante en los años que vienen. Y esto lo combino con otro postulado que has hecho públicamente, que es que como alcalde, una de tus prioridades sería atraer inversión a Torreón. ¿Cuáles son los sectores que representan mayor potencial para la inversión, considerando también este enorme reto del agua? Y a qué inversión, a qué tipo de inversión darías prioridad, a la pública o a la privada? A las dos, principalmente dado que las economías y las finanzas públicas del estado y del municipio no son de lo más sanas posible. Las del municipio creo que van a, todavía tienen una deuda de 100 millones de pesos en el sistema municipal de aguas, otros 100 en el municipio de Torreón, pero creo mucho en los vehículos financieros en los que participa la iniciativa privada. Pienso que si no se hace una sinergia, si no se unen esfuerzos, si no se crean modelos de negocio público-privados que ayuden a sacar adelante los servicios de la ciudad de Torreón, va a ser imposible esperar que desde la federación nos doten de recursos. No tiene un poco presupuesto Torreón, Torreón tiene un presupuesto anual de casi 3 mil millones de pesos. Lo triste y lo lamentable, Norma, es que solamente 260 millones de pesos se destinan a inversión y obra pública. Esto habla también de una mala distribución del presupuesto, de tener quizás una exageración o sobreprecios en el pago de servicios donde se invierten 131 millones de pesos. Y bueno, la nómina que ocupa un lugar importante. Y no tendría que ser así porque ya tienes concesionado el servicio de limpieza, ya tienes concesionado a un particular el sobreviso de alumbrado público y sin embargo la nómina no disminuye. Estos son los retos que como alcalde voy a enfrentar. Afinar una reingeniería financiera que dote de herramientas y sobre todo ser un, creo que lo que tiene que hacer un alcalde en estos momentos es ser un gran gestor. Gestor que tenga la agenda del gobierno de México, que la entienda y que tenga los accesos para bajar todos estos recursos. Yo aspiro el primer año pasar de estos 240 millones de pesos que actualmente se invierten en obra pública y en infraestructura, pasar mínimo a 600 o 500 millones. Tengo pláticas con gente que nos están desarrollando un modelo de financiero importante con el apoyo de la iniciativa privada y que obviamente ahorita no puedo darlo a conocer porque las campañas no han iniciado y no puedo ser tan claro en las propuestas. Sería como anticiparme a la campaña, pero sí decirte que estoy trabajando en ello y que creo que tiene que ser un conjunto de iniciativa privada con recurso público. Y ahora que mencionas el tema electoral vamos a entrar ahora a este terreno, al terreno de lo electoral, pero para ello vamos a ver esta cápsula que nos hace un recorrido por los partidos políticos que operan en la localidad y también de los aspirantes que se perfilan para buscar la presidencia municipal de Torreo. En las elecciones del 2021 en el estado de Coahuila, la ciudadanía votará por los siguientes cargos de elección popular. 38 presidencias municipales, 74 sindicaturas y 400 regidurías. 11 partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones estatales, 10 de ellos con registro nacional y son Morena, PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Además, el Partido Local Unidad Democrática de Coahuila. Los nombres que se mencionan como aspirantes a la candidatura para la presidencia municipal de Torreón son, por la Alianza Morena, PT, UDC, Luis Fernando Salazar Fernández, ex senador y diputado federal con licencia, José Ángel Pérez Hernández, empresario y diputado federal con licencia, así como Miroslava Sánchez Galván, también diputada federal con licencia. Por la Alianza PRI-PRD, Román Alberto Cepeda González, ex secretario del trabajo del gobierno de Coahuila y ex coordinador del subcomité técnico regional COVID-19 en La Laguna. Por el PAN, Marcelo Torres Cofiño, ex diputado local y federal y ex presidente del Partido Acción Nacional. Mientras que por el PES, el político y veterinario Juan José Arellano Ramírez. Por la vía independiente, el cirujano dentista Víctor Manuel Arellano Cobián. Actualmente Morena está en el proceso de definición de su candidato, ya lo comentabas. ¿Cuáles son los tiempos que siguen para el partido? ¿Cuándo se define la candidatura? El límite máximo de definición para la candidatura es el 25 de marzo, a unos días ya, pero existen posibilidades que para dentro de una semana o 10 días se tenga ya la definición de quién va a ser el abanderado. Muy bien. Fernando Salazar, tuviste 21 años de militancia panista y llevas 3 años en Morena. ¿Qué respondes a las acusaciones de chapulín que se te imputan? Bien, es una pregunta que me gusta contestar. Yo participé en política desde muy joven. Efectivamente, cuando cumplí los 18 años me afilé al PAN porque pensaba que el PAN era la opción para hacerle una oposición al régimen, al PRI. Yo veía en mi casa que hablaban de las crisis económicas, de las devaluaciones recurrentes, de la cantidad de pobres y el PAN por mucho tiempo se convirtió en este vehículo de opción ciudadana, pero tristemente lo dejó de ser. Tristemente el PAN dejó de ser un partido que representara a los ciudadanos. La cúpula se encargó de pactar con el gobierno, con el régimen y esto del PRI se convirtió en una realidad. Cuando yo me sentí traicionado por el partido al ver que la cúpula, que la dirigencia nacional, que las políticas que implementaba el partido estaban alineadas al PRI, decidí salirme porque yo no traicioné mis convicciones. Simple y sencillamente fui fiel a ellas y no me sentí cómodo en un lugar donde se pactaban, se sentaban en una mesa a negociar el PRI y el PAN. Te pongo ejemplos bien concretos. Hoy en Coahuila, el congreso local que acaba de pasar era histórico porque por primera vez la oposición tenía la mitad de los diputados locales. El candidato del PAN actual a la alcaldía de Torreón fue el coordinador y presidente del congreso y no fue capaz de llamar a cuentas por el tema de la deuda a ningún Moreira, a ningún funcionario público que dejó a Coahuila como el estado más endeudado del país. No solo eso, el exdirigente estatal del PAN, el expresidente estatal del PAN fue propuesto a magistrado del Tribunal, del Poder Judicial de Coahuila a propuesta del gobernador por parte del PRI Riquelme y apoyado por la mayoría liderada por Marcelo. Dos socios del abogado del excandidato a gobernador fueron propuestos por el ejecutivo estatal y votados por el propio PAN liderados por Marcelo Torres. Son ejemplos de que el PRI án existe, en Coahuila hay un contubernio terrible y bueno, por eso el PAN está sumido en las encuestas en un lejano tercer lugar y yo creo que cuando uno quiere transformar a su ciudad, las convicciones y los principios están por encima del interés popular, el de la mafia, del famoso PRIAN, que hoy es una realidad, porque ya el PRIAN va aliado con el PRI en la mitad de los distritos del país y esto nos permite hoy tener una gran identificación con la ciudadanía que no quiere saber de ellos. Te puedo decir con gusto que tenemos una gran aceptación, que estamos encabezando todas las encuestas y que sin duda habremos de ganar el próximo 6 de junio. Si por alguna razón, como decías, se encabezan las encuestas, si por alguna razón no obtuvieras la candidatura, ¿te quedarás en morena? Sí, no, no me voy a ir a un lado distinto, estoy aquí trabajando porque creo en la agenda anticorrupción, porque creo en la transformación y porque creo que a Torreón le urge un cambio, un cambio que le dé a Torreón color, diversión, deporte, arte, cultura, salud y sobre todo innovación. Torreón tiene que ser una ciudad moderna, definirse, dejar de ser este gran promesa incumplida, de estar abandonada ante los ojos de las autoridades municipales y estatales y por muchos años olvidada por las autoridades federales y si no llegara a ser yo el candidato de Morena, pues no haría absolutamente nada más que colaborar para que llegue un presidente o una alcaldesa por parte de Morena. Pero también tengo que decirte que tengo confianza porque va a haber mediciones, las que van a encuestas, las que van a definir la candidatura y en absolutamente todas las mediciones a las que tengo acceso, las que mando a hacer, pues tenemos una ventaja muy cómoda respecto no solo a los aspirantes de Morena, sino a los contendientes del PRI y del PAN. Se nos acaba el tiempo, Fernando Salazar, está muy muy buena esta conversación, pero quiero preguntarte antes de concluir, eres parte de esta generación de políticos jóvenes que han acumulado experiencia política importante. Ya decíamos que has sido diputado local, senador de la República, diputado federal con licencia actualmente. ¿Esta experiencia en política te da herramientas suficientes para entrar al terreno de la administración pública? Claro que sí. Para formar un municipio tan importante como Torreón. Claro que sí, también hay un dato, fui delegado de la Sede Sol en Coahuila durante cuatro años, esto me dio una experiencia en materia administrativa, administré recursos durante cuatro años de una delegación importante como es la Sede Sol, lo hice de manera transparente, eficiente, dejé a la Sede Sol de Coahuila en los primeros lugares en los indicadores, con cero observaciones, y sobre todo decirte que cuento con, además de ser abogado y de tener 22 años de carrera en el servicio público, cuento con una maestría en gobierno y comunicación política, pero hago énfasis en la maestría en gobierno que me permite tener los conocimientos necesarios, la maestría la cursé en la Universidad de George Washington University, y me siento listo, apto, preparado, física, mentalmente, para llevar a Torreón a la transformación y al reto que implica hacer de esta ciudad una ciudad grande nuevamente. Pues, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana, Fernando Salazar, desde allá, desde Torreón, y que nos hayas permitido asomarnos un poco a lo que está ocurriendo en esta coyuntura previa a las elecciones intermedias a nivel nacional. Muchas gracias, Norma, encantado del espacio y bien un agradecimiento profundo a Alcaldes de México. Gracias y que tengas buen día. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución del acontecer local. Y acompáñenos también en estas transmisiones en vivo en las que abordamos la coyuntura de las elecciones, el impacto de la pandemia en municipios y estados, y los retos en materia de servicios públicos que los gobiernos locales están obligados a proporcionar a sus poblaciones sin importar ninguna coyuntura. Acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Recuerde, la emergencia continúa. Si puede, quédese en casa. Y si tiene que salir, cuídese. Gracias. 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 Gracias.